Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Federico Garay y soy analista de Research de Invertir Online. A partir del lanzamiento de la operatoria de obligaciones negociables en la plataforma, en este video voy a estar tratando los siguientes temas. En primer lugar, voy a abordar la descripción del producto y las cuestiones que hay que analizar al momento de invertir en este tipo de activo financiero. Luego comentaré el contexto actual de la negociación de las ONs que son específicamente en dólares. Y les voy a estar dando algunos tips para el armado de una cartera de jóvenes sumado a una cartera sugerida. Ahora sí, comencemos. Las obligaciones negociables son instrumentos de deuda emitidos por empresas. Habitualmente se las conoce también como bonos corporativos, ya que al igual que los bonos soberanos, uno como inversor paga un determinado precio y recibe a cambio la promesa de un determinado flujo de fondos, que incluye la amortización del capital y el pago de rentas, es decir, el pago de intereses. Ahora bien, ¿qué cuestiones debemos analizar al momento de invertir en esta clase de activo? Bueno, la liquidez es una cuestión importante, ya que este tipo de producto financiero no tiene tanta liquidez como los bonos soberanos en general o las acciones del panel líder. Otra cuestión, obviamente, es la rentabilidad y solvencia del emisor, que lo podemos ver a través de sus ratios en los últimos años. La lámina mínima no es una cuestión menor, ya que muchas de las ON que hoy se pueden operar en el mercado tienen una lámina mínima de 1.000. Esto significa que, como mínimo, debo comprar 1.000 títulos. Y si, por ejemplo, la ON cotiza a 1 dólar por título, yo, como mínimo, tengo que invertir 1.000 dólares. Esto, obviamente, que es una cuestión importante a tener en cuenta de acuerdo al monto que tengo pensado invertir. La fecha de vencimiento de la ON es importante, ya que debe estar alineada con mi horizonte de inversión. El esquema de flujos de fondos es otro punto importante, ya que nos va a dar la información necesaria para conocer cuándo se va a estar dando la amortización del capital, es decir, si se va a estar dando en cuotas o si va a ser en una sola cuota al final, es decir, en su fecha de vencimiento. Y, por otro lado, nos va a dar información acerca del pago de los intereses y cuándo, obviamente, se van a estar dando estos pagos. Por último, y no menos importante, es conocer la tasa interna de retorno, que nos da, de alguna manera, una medida de rendimiento anual de nuestra inversión y la duración modificada, que es una medida de sensibilidad ante cambios en la tasa de interés. Si vemos que una ON presenta una duración modificada mayor, eso indica una, digamos, volatilidad mayor de la ON ante cambios en la tasa de interés. Si bien existen ONs en pesos, se destacan aquellas que son en dólares, ya que son una de las pocas alternativas que existen en el mercado local para invertir en dólares. No obstante, estas ONs que pagan en dólares, es decir, que uno cuando invierte va a recibir tanto la amortización del capital como los pagos de intereses en dólares, se pueden adquirir con pesos. En ese caso, el ticker de la ON finaliza con una O, mientras que si yo la voy a adquirir con dólares, el ticker va a finalizar con una D. Pasando ahora sí a los temas del contexto actual de la negociación de ONs en dólares, el primero de ellos tiene que ver con cuáles fueron las más negociadas en los primeros cinco meses del año. En este caso, vemos que estas cuatro agrupan la mayoría de las operaciones en el segmento de prioridad precio-tiempo, que, por ejemplo, para el caso de la ON de IRSA, RPS2D, se negoció por 19,5 millones de dólares. Por su lado, por ejemplo, la de ARCOR, se negoció por 9,7 millones de dólares. Luego, un segundo punto tiene que ver con las empresas emisoras. En lo que es obligaciones negociables en dólares, es notable que predominan aquellas del sector de energía. Y, bueno, acá vemos un listado de las principales empresas que tienen hoy en día emisiones de obligaciones negociables que se pueden operar en el mercado secundario. Por último, es importante como inversor estar al tanto de las medidas del Banco Central. El 15 de septiembre de 2020, el Banco Central estableció nuevos lineamientos y bases para la reestructuración de deudas financieras del sector privado en moneda extranjera. Y esta medida, en principio, regía hasta fines de marzo de este año y establecía, básicamente, que aquellas empresas cuyos, digamos, que tengan vencimientos de capital superiores a un millón de dólares debían reestructurar el 60% del pago. Es decir, que sólo podían acceder al mercado de cambios para comprar dólares al tipo de cambio oficial por el 40% de los vencimientos de capital. El resto lo debían reestructurar o bien lo debían afrontar con recursos propios, es decir, con dólares propios. Sin embargo, a principios de este año, el Banco Central decidió extender esta medida hasta el 31 de diciembre de este año pero con algunos cambios. El más destacado es que ahora no deberán digamos reestructurar aquellas empresas que tengan vencimientos mayores a un millón de dólares sino aquellas empresas que tengan vencimientos mayores a dos millones de dólares. Es decir, que a partir de los dos millones de dólares de vencimientos de capital la empresa tiene que comunicarles a los acreedores algún tipo de reestructuración del 60%. Por el restante 40% las empresas pueden acceder al mercado de cambios para pagarle a los acreedores. Esta medida digamos si bien rige para el 2021 sienta un precedente y obviamente que es un riesgo adicional para digamos de invertir en obligaciones negociables ya que de alguna manera las empresas se encuentran sujetas a las medidas que toma el Banco Central para el acceso al mercado de cambios. Es decir, que las empresas están sujetas a lo que decía el Banco Central para que puedan comprar los dólares y pagarlas a sus acreedores si no quieren de alguna manera recurrir a su caja en dólares. Pasemos ahora a los tips para armado de una cartera de ONs. El primero de ellos es diversificar no alocar todo el capital que se tiene pensado invertir en ONs en una sola ON sino más bien dividir el capital e invertirlo idealmente en ONs de distintos emisores y además que tengan vencimientos en diferentes años. El segundo tip tiene que ver con verificar la liquidez ya que en caso de ser un inversor que pretende vender los títulos antes de su vencimiento o que no está seguro si va a necesitar el dinero antes de su vencimiento chequear la liquidez es un factor importante. Un tercer tip es privilegiar aquellas ONs con vencimiento entre 2022 y 2024. ¿Por qué digo esto? Porque el sector público tiene un perfil de vencimientos muy abultado a partir de 2025 en adelante. Es decir desde 2025 hasta 2035 los vencimientos de los bonos en dólares del sector público con el sector privado a partir de la reestructuración que se dio el año pasado no bajan de los 7 mil millones de dólares y alcanzan un pico en 2028 de 10 mil 500 millones de dólares. Esto sin contar la reprogramación de los pagos con el FMI y con el Club de París. Entonces vemos que a partir de 2025 el perfil de vencimientos se vuelve muy abultado y eso sin dudas que puede repercutir en digamos el acceso al mercado de cambios por parte de las empresas. Entonces es por eso que les menciono que creo que es mejor posicionarse en aquellas ONs que venzan antes del 2025 y bueno a partir del 2022 también para tratar de evitar las reestructuraciones que se puedan llevar adelante este año. El cuarto tip tiene que ver con el rendimiento promedio de la cartera. Sería conformar una cartera cuyo rendimiento promedio no sea inferior al 6% anual con el fin de justificar el riesgo de estar invirtiendo en activos de Argentina. Si bien cada empresa tiene sus particularidades y muchas de ellas mantienen un excelente historial de pagos no dejan de ser activos de empresas digamos argentinas y por eso creo que digamos el rendimiento promedio de mi cartera de ONs no debe ser inferior al 6% para justificar la relación riesgo retorno. Siguiendo los alineamientos de los tips recién mencionados conformamos esta cartera sugerida está compuesta por ONs de distintas empresas y que a su vez tienen vencimiento entre 2023 y 2024. vemos que también es interesante que la cartera tiene exposición a distintos negocios por ejemplo ARCOR es una empresa alimenticia Vista se dedica a la producción de petróleo y gas no convencional CAPEX también está involucrada en esta industria pero a su vez también está en el negocio de la generación de energía eléctrica y por último tenemos AIRSA propiedades comerciales que está enfocada en el negocio de los shoppings. Esta cartera sugerida según los precios de cierre del 18 de junio tiene una tasa interna promedio del 7,1% superior al 6% en dólares anual que mencionamos en los tips y por otro lado encontramos una tabla de sensibilidad para tener a mano una referencia de la tasa interna de retorno asociada a cada uno de los precios. Estas tablas de sensibilidad digamos están hechas en base al precio de en plazo normal del 18 de junio que tiene liquidación el 23 de junio y que son digamos válidas para analizar estas ON de acá a un mes vista dado que la digamos la tasa interna de retorno varía no sólo en función del precio pagado sino también de cuándo yo pago ese precio es decir de la fecha de negociación y digamos si vemos la relación entre TIR y precio entre hoy y un mes vista no vamos a ver cambios sustanciales pero si bueno nos extendemos más en el tiempo ahí sí los cálculos van a ser distintos así que bueno estas tablas de sensibilidad sirven como referencia para ver a qué TIR estamos comprando nuestra ON y poder digamos tener la información a mano no obstante sepan que tenemos un informe de bonos y tasas diario en el que pueden consultar la TIR a la cotización de cierre de las obligaciones negociables en dólares con más operaciones llegando al final bueno como les comentaba recién tenemos informes relacionados con obligaciones negociables uno es el que les comentaba el de informe diario de bonos y tasas que lo pueden encontrar en la parte de research y reportes y una vez que se descarga en el reporte la información de obligaciones negociables la van a encontrar en la quinta sección por otro lado si quieren digamos ahondar más en detalle acerca de las obligaciones negociables pueden consultar el informe especial que elaboramos y que lo pueden descargar desde la descripción del video o bien ingresando en su cuenta de invertir online esto fue todo muchas gracias y nos vemos la próxima hasta luego un saludo Gracias.